¡Muy buenas de nuevo! Estamos aquí con Ging Project ¡Madre mía! De países ya que han traducido esto Es una cosa exagerada, ¿eh? ¡Increíble! Bueno, vamos a continuar, he estado avanzando un poquito Fuera de cámara, he podido sacarle un pelín De tiempo, y he estado haciendo Cosillas, ¿vale? Tampoco he pedido nada espectacular Pero he estado haciendo ahí cosillas importantes En las cuales, pues bueno, o sea, hay tolocos, ¿vale? He conseguido bastante tomillo, ¿vale? Bastante tomillo Es 3, 4, ¿eh? No, no, tampoco no Vamos muy locos ahí, ¡ay! Tiene tomillo para... Nada, no, 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 no Bueno, el caso es que he estado recogiendo O recolectando un poquito cosas que hay Veis que sigo así moradete, pero bueno A ver, el inventario, tenemos uno de tomillo aquí Tenemos algo de comida, mira, aquí me acababa De tomar uno, por lo cual esto podemos Consumirlo, perfecto, he estado recogiendo Madera, palitos y eso para poder Hacer un poquito de De lo que viene a ser Suelo fértil, ¿vale? Suelo fértil y demás He estado plantando por aquí cosillas Esto que ya lo tenemos plantado, aquí he puesto otra Para las ardillas que vayan ahí creciendo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué espectacular! Últimamente el tomillo no me deja de asombrar Esto es una cosa Y me había salido un cartelillo Justo cuando iba a dejar de grabar Que dije, vale, no continúo más por si acaso Y básicamente, a ver, hice una captura de pantalla Pero dije, meh, meh, tampoco pasa nada ¿Vale? Básicamente Estaba saliendo por aquí de casa Y de repente se me puso toda la pantalla negra Y se me enfocó en esto de aquí Y lo que dijo el tío Dice, vaya por Dios Qué casualidad Que el único árbol fértil Que seguramente había en todo el planeta Lo hemos chafado con la nave Y veis que salen aquí Un, un, una especie de, ¿no? Pues de raíces verdes, ¿no? Que pronto es que van creciendo Y me acerqué aquí Y fijaros lo que nos pone, ¿vale? Nos pone que, bueno, pues se puede como que recuperar esto Y te pone 79 de 150 Y necesita 99 ortigas Y 99 de tomillo, ¿eh? Poco se habla del tomillo que vamos a necesitar Y pone 0 de 4 Eso yo me imagino que será como 4 actualizaciones o algo así No lo sé El caso es que vamos a poder reparar Como el árbol que haya aquí O hubiese habido ahí en ese momento Voy a pillar esto Ahí, un gusanillo Tengo unos cuantos gusanillos Evidentemente no tenemos caña de pescar Porque no tenemos lago donde se pesca Me estuve empollando un poquito las actualizaciones y demás Y básicamente necesitamos hacer dinamita Para romper el suelo Y que se forme un, un lago, ¿vale? Mientras lo que puedo hacer es mantener esto bien curtidito Para que puedan seguir creciendo cosillas A ver, gusanos Se pueden coger de estas plantas de los pinos Da madera y de vez en cuando da también algún gusanito O sea que si queremos gusanos Se pueden conseguir de ahí de esa manera con pinos Y todo esto lo limpio para que crezcan más plantas Esto aquí me va a dar más maderita Vamos a hacer un montón de ungüentos Y a ver, yo creo que ya podemos ir haciendo más cosillas nuevas, ¿no? Intentar conseguir alguna cosa nueva Mientras conseguimos más orofertil y a su vez Ir plantando más árboles Que nos vayan quitando todo el mejunjillo este que tenemos aquí Que nos va a durar toda una vida el mejunje Ya como, como, eh Mira, una ortiga más Ahí lo tenemos, vale Y aquí son árboles que ya puedo ir replantando y demás Esto A ver, me interesa esto Uy, otra de tomillo Mira, el tomillo ya no sale solo en los blancos También salen los amarillos Va saliendo por todos lados el tomillo Eso me gusta Yo creo que no han dicho nada Pero a lo mejor el ratio de salir Lo han aumentado o algo de eso No tengo ni idea El caso es que quiero hacer cosas nuevas Ya tenemos nuestra super mochila Que veis aquí que vamos a tope con ella Esto que era, por cierto Nunca me acuerdo de esto Ah, las semillas de... Ah, por cierto Ahora que veo lo del grano de café Aparte del grano de café He conseguido judías, vale Igual, tengo una planta que había por aquí crecida Y las he hecho semillas Así que una planta random que me ha crecido Pues tenemos judías Y me llevo todo el café este Que nos va a servir para hacernos un café del campo Bueno y barato Otra cosa que se me ha ocurrido Es que con todas estas setas Uy, un azul Un azul Un azul Ay, ya no me funciona en este Bueno, con todas estas setas Lo que puedo hacer Ya sabéis que lo que les ocurre Es que pasado X tiempo Se marchitan y se quedan podridas Y no sirve como compost Así que me he dicho Bueno, pues He plantado por aquí movidas Ya iremos viendo Y bueno, pues si dice Oye, pues cojo un montón de esas Hago compost Y vamos todos locos por la vida A ver Piedras de afilar Me quedaba una Quiero recordar ¿Puede ser? Una piedra de afilar Con lo cual tenemos que hacer más piedras de afilar En el día de hoy Si conseguimos Ahora lo que os voy a decir ¿Vale? Espera que pongo esto aquí Vale Si conseguimos Hacer 4 o 5 cajones ¿Vale? Para poder guardar Todo mucho mejor Si conseguimos 4 o 5 cajones Y mantenernos más o menos estables Con el tema del veneno Y conseguir un montón de setas Para posibles futuras cosechas Para suelo fértil ¿Vale? Para la composta este Vendría todo perfecto ¿Vale? De estos 3 hongos Ves en un día Estos 3 hongos se van a ir al lobby Y vale Y ya está Yo con eso en un principio Me digo nunca entre los dientes ¿Vale? Dejarlo todo bien organizadito Todo Y luego intentaremos hacer también Alguna otra cosa ¿Vale? Teníamos aquí el alijo este Que esto aquí no Que nada de nada ¿Sabes? Ya tenemos 38 de algodón Poco se habla del algodón que tenemos Y necesito Que me crezcan Plantas de aquí De las que salen luciérnagas Porque creo que ya tengo 3 Me faltarían 2 ¿Vale? Para poder ¿Dónde estaba el hongo? El hongo estaba abajo ¿Verdad? Para poder hacernos La linterna Y poder ir a las minas Y poder picar el hierro Y poder hacer ya un montón de cosas Ahí a lo loco ¿Vale? Vale Pues esto Mira Esto Que está todo lleno de setas Ya ves Nos lo vamos a pulir Mira Y madera Setas, madera Vamos a hacer compost Vamos a hacer un montón de cajas Vamos a apañar las cosas Eso es Eso es Me ha vuelto a venir el pájaro La urraca esa O cuervo Como quieras llamarlo Y me ha dejado Nada Un poquito de compost ¿Sabes? Es como Mira los que he cagado Aquí te lo dejo Para ti de recuerdo Y yo me lo llevo Por supuesto Claro Son cosas que pasan Ahí 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 Venga Vete cogiendo todo Todo setas Y madera Setas, palos, madera Todo Todo me vale Todo me vale Eso es Vamos a hacer una superproducción He estado pensando He estado pensando maneras En las que podemos Aumentar la producción Pero claro Es todo con el compost El compost es Plantar Y que nos Habiliten cosas nuevas De hecho No me quiero llevar eso Ahora que tenemos el compost este Voy a hacer una cosa Vamos a llevarnos El compost A la zona de abajo del cementerio Vamos a ir allí Y en esa zona O aquí que de hierba Hay En esa zona Vamos a replantar Yo estoy cogiendo aquí un montón de cosas Pero que lo mismo Tengo que soltar algo Por ejemplo ¿Sabes? Porque tengo aquí madera Tengo de todo Es una cosa espectacular Vamos a quitar La hierba verde esta Para que siga creciendo El pasto este seco Y que sigan creciendo ahí Y necesitamos ardillas ¿Vale? Porque ardillas nos dan mucho de comer Nos llena un 75 Más 75 Ahí a tope con Con las ardillas Y a su vez Nos hace que crejan cosas verdes Y hierro Y Y Y ferritas Más que hierro Ferrita Y la ferrita nos sirve Para poder hacer Más piedras de afilar Que por cierto Tenemos que ir a hacer Más piedras de afilar Vale Yo creo que este buen repaso Que he hecho Va bastante bien la cosa ¿No? Yo creo que Que con esto ya Fulimos para un buen Bueno ya me he hecho De todo lo que tenía por hacer ¿Vale? He estado gestionando Arriba, abajo, izquierda, derecha Y esas cosas Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos a ver A ver Si de camino consigo algo de comida No me va a venir mal ¿Vale? Ojo Se ha bugueado el sonidito ahí ¿Eh? Le he hecho pum 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 Pero no se escucha Ahora, ahora, ahora Ahora se escucha Se ha escuchado un poco raro El sonido ¿Eh? También te lo digo Y esto me lo voy a llevar Me vais a perdonar Pero esto me lo llevo Ok Ok Vale A ver Entonces Vamos a irnos a la parte Del cementerio O sea Vamos a bajar del todo Vamos a ir para la izquierda Y Igual Y para la izquierda Y luego vamos a bajar El caso es que vamos a ir avanzando Por el tema del cementerio Para ver Si plantamos Un arbolito más Y Ese arbolito va a hacer ya Que por fin Podamos avanzar A la zona del cementerio De abajo Ya lo tenemos desbloqueado Para el siguiente capítulo Incluso arriba a la derecha Donde estaba el manicomio ese También tenemos que Que gestionar cosas ahí Pero bueno Vamos avanzando poco a poco Y Y ahí hay que conseguir cosas nuevas Vale Hay que conseguir cosas nuevas Por aquí abajo era ¿no? Si Vale Vale Por aquí abajo Por aquí abajo Venga El coche Aquí en el coche no guardamos nada ¿no? Tenemos ahí un buen sitio Olo Olo Mira 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 Siempre que vengo aquí Es espectacular todo lo que hay Es una cosa espectacular Ahora mi pregunta es La siguiente Vale Yo Todo esto Me lo voy a llevar ¿vale? Los quito Para que vuelvan a crecer Porque de aquí a que vuelva Pues esto Ha vuelto a crecer Como si no hubiese un mañana Y sobre todo Porque tengo Mucho algodón Aquí Ahí La lástima es que me queda ahí un puntito Hay que tener cuidado de no pisarlo ¿eh? Vale Ya está Vale Entonces La cosa es Ponemos esto aquí Ahí me llega Ahí es perfecto ¿eh? Ahí es perfectísimo Toma Una de bellota A ver Lo que pasa es que el de bellota No da mucho Mucha amplitud Yo creo ¿eh? Bueno La jugamos con el de bellota Todo sea que tengamos que volver Pero bueno Vale Vamos a llevar unos dientes de león Que para algo nos servirán Y El algodón Que nos va a venir muy bien Aquí no da más de algodón ¿no? No Vale Bueno Pues esta zona la tenemos ya gestionada Mira mira ya lo verdecillo que se ve todo ¿eh? Poco se habla de esto Vale ya no vamos a ir a casa Y vamos a intentar craftear cosas nuevas Que a mí eso de tener siempre cosas nuevas Me viene guay Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Sí señor! ¡Chentas a mogollón! Esto ya no funciona Normal Le muerdo una tralla que flipas Y quiero echar un vistazo al lado derecho Porque por aquí abajo va bien la cosa Mira ahí tengo más maderita Por aquí Mira mira Esto es Esto son ortigas Vale perfecto Tengo tres ortigas Un Una margarita por ahí No sé una manzanilla Me parece que se llamaba Por aquí que va creciendo poco a poco Mira Más manzanilla Perfecto Mira mira Algodón Mira mira hasta maíz y todo Me voy a llevar maíz Porque ya que estamos aquí Ahí tengo que cortarlo Vale pues tengo que venir con la hoz Y por ahí Mira ya van avanzando Mira los pinos Que queden maderita ¡Oh! Y una seta azul Buenísima Buenísima Esto está espectacular Si me va creciendo Alguna aloe vera más De hecho tenemos aquí lo de help ¿Vale? Que no se nos olvide En el cual nos va diciendo Todo lo que tenemos ¿Vale? Entonces Ya tenemos dos hormigas Una colmena Seis lagartos No tengo ardillas ahora mismo Este abortillo No sé cuál es Nos faltaría Y luego tenemos pues árboles Seis tal Pum 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 Pinos Ahí tenemos De todo un poco Ahí va creciendo Ni para ti Ni para mí Ni para ellos Uy esto ya está La calabaza Esta ya está Sí Uy ya está la calabaza La calabaza es Pues la calabaza Lo que vamos a hacer Uy Solo necesito encontrar un tifra Para hacérmelo de Halloween Vale pero yo me imagino Que si la calabaza La metemos aquí en el semillero Y semillas de calabaza Y ya vamos a tener más calabazas Madre mía Tengo que aumentar los cultivos Bastante Pero bastante Vale Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a poner más comida Porque es lo que más voy a necesitar Ahora mismo Bueno ya he estado recolocando Todo un poquito Más o menos me he dejado El inventario limpio Y por lo que veo por aquí Ya tengo en primer lugar Las semillas Tengo Compost Que vamos a poner Un poquito más de compost A ver si ponemos esto aquí A ver por qué no Por qué Por qué no Ahora sí Tres Cuatro Cinco Por aquí tenemos uno Y otro por aquí Vamos a coger lo que tenemos aquí Mira ya tenemos más luciérnagas Bueno bueno Que se vienen las luciérnagas Vale me voy a llevar esto de madera Te voy a dejar aquí Y me llevo esto de agua Perfecto Vale Entonces tenemos Esto lo vamos a quitar ya Vale Y lo tenemos Esto también Que me va a dar un gusano Ahí estamos Vale Y esta de por aquí Que vaya creciendo Poco a poco Y me voy quedando sin energía Así somos nosotros Me he tomado ya Un poquito de De tomillito Ahí bien hervidito Tenemos aquí más comida De la comida Ando sufriendo un poco A ver si No sé Empiezan a salir más ardillas Y esas cosas Bueno El caso es Que tenemos un montón de cosas Que hacer Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño repaso Así rápidamente Vale La mochila XXL ¿Qué necesito? La mochila normal 20 piel de lagarto Y 10 de tela La tela ¿Cuánta tengo? Aquí no hay tela Aquí ¿Cuánta tengo de tela? Tengo 7 de tela Yo creo que tenemos Para hacer 10 Necesitamos Hemos dicho 20 de piel de lagarto No sé si me llegará 20 de lagarto ¿Eh? Pero andaremos cerca 22 Espera ¿A que se viene ¿A que se viene el mochilón? Espera Espera Que se va a venir el mochilón Se va a venir el mochilón ¿Tú? ¿Se va a venir el mochilón? Escucha ¿Que se va a venir el mochilón? No me lo puedo creer Capítulos seguidos Hacemos mochilones Vale Esto lo vamos a separar Creo que necesitaba Solo 10 A ver Vamos a ir recordando cosas ¿Hacemos el super mochilón hoy? Ojo Esto si que no me lo esperaba Tiene en mente otras cosas Pero el super mochilón no 99 Ojo Ojo Que se nos viene la mochila Antes de que no irnos a dormir Verás Perfecto Perfecto Vamos a dejar aquí el cuchillo Que estaba aquí el cuchillo ¿Verdad? Sí Bueno Me lo voy a dejar No sea que lo necesite ahora Entonces tenemos que Para la super mochila Necesitamos El cuchillo no lo necesito Vale, vale, vale Esto por aquí Ah, espera Necesito esto Para hacer 10 Bien, bien, bien Vamos ahí Primer paso ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bene? Vale, vale Ahí Perfecto Entonces yo ahora le pongo 17 de estos 22 de estos Y Espera Voy a vaciar el inventario Porque si no Se nos van a caer cosas ¿Vale? Espera, espera Que se viene Se viene Se viene Ahí estamos ¿Y aquí hay espacio ahora? Sí Pues ahora Mete 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 cosas Como por ejemplo El hilo ¿Lo mismo tengo hilo en otro lado guardado? Pues sí Y esto Me lo como Consumir Mira Y aquí te voy a meter No te voy a meter nada Te voy a poner A cocinar esto Y te pongo esto Ok, ok La mesa está a tope Perfecto Vale, si yo ahora me quito La mochila Vale El hueco justísimo Mira, bueno Me ha tirado una azada No pasa nada Meto ahí la mochila Cojo esto Meto aquí Pum Mochila XL No me siento bien ¿Qué te pasa? ¡Uh! Que tenemos uno de canto Pues no nos da tiempo Hacerlo antes de dormir Pero ahora dormimos Y no pasa nada Lo tenemos Vamos súper mochilón XL Loco Vamos de mochila en mochila Y tiro porque Me caben más cosas En el inventario Sí, no rima Pero no se me ocurría nada Ahora mismo Así somos nosotros Uh, la comida Uh, la comida Como escasea, eh Comida, agua Todo A ver, espera, espera Vamos a hacer una cosa Te tomas esto ¿Vale? Que eso ya Nos quita De todo un poquito Te coges esto Ya os digo Que el tema de comida Necesito muchos lagartos, eh El tema de comida Vamos caninos, caninos, caninos Pero no solo eso Sino que Aquí, aquí hay gusanos ¿Tengo gusanos? Sí, tengo gusanos Para dejar ¿Dónde está el gusiluz? Quiero Quiero buscar los gusiluz No, 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 no Que se me ha comido No, que comas esas plantas Ay, la virgen Que se me ha comido la planta Que no quería Era una de avispas, ¿no? Yo creo que era una de avispas Se me la ha comido ¿Será es que? Bueno, en fin Eh, ya no sé qué buscaba Mira, setas de estas Para compost Y... ¿Aquí dejo algo o no? Ah, lo gusilu Lo gusilu buscaba yo Qué asqueroso, ¿eh? Que se me ha comido la planta Que justo necesitaba Mira, ya tengo cuatro Cuatro Estamos a uno Estamos a uno ¿Esto se puede recoger ya o no? Todavía no Todavía no Está a punto Está a punto De caramelo Está a punto Vale, entonces Entrémonos Entrémonos Que no despistamos No despistamos Aquí hay que ver tantas cosas Que no despistamos Mochila acá Tengo hambre Tengo un problema con el hambre Bueno, voy a hacer la mochila Esperemos que me dé para hacer la mochila Y luego ya nos buscamos comida Si no bebo algo rápido Acaba, acaba Vale, ya tenemos la mochila Tenemos la mochila Escucha, 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 escucha Vale, vale, vale Esto por ahí Esto por ahí A ver, a ver, a ver Eh... Calma, calma Que lo de la comida Lo solucionamos ¿Vale? Lo solucionamos Escucha, escucha Ponte esto por ahí Te pones maíz ¿Y qué te falta? Ah, vale Que eres sin esto Ok, vale Vete Vete haciéndome un platito Estoy canino con el tema de la comida Agua, agua Si puedo beber Vale, vale, vale Y nos ponemos la super mochila ¡Vámonos! Dos huecos nada más Para la última Si ya casi por dos huecos No te merece la pena ¿No? Si es una cosa exagerada Esto ya Mira Vamos a poner los cinco champis Estos Eso es Tengo algo más para poner No de momento Y me llevo esto de aquí Vale, vale Ok, ok Aparte de andar Esto se puede comer Pero me da cinco Y me da dos Cinco Esto no merece la pena comerlo así Casi merece más la pena Esperar un poco Que nos baje la vida Y comerlo ya decentemente Vamos a dejar el tomillo ahí El pasto este Lo voy a tirar aquí fuera Que no sé qué pinta la verdad Ahí Guárdate ahí Que de ahí no te vas a mover Y necesito Lagartos Esto Ahí Lagartito Uh, un aloe vereda Estos Perfecto Ya tengo para hacer otra semilla De estas Vale, bueno Cógelo todo Pues cárgate esto Que se come Eso Corre por ahí Huye Aquí que hay Mira, esto Esta es la planta de los judías Efectivamente Frijoles Mira, ahí lo tenemos Frijolito limpio Vale Quitamos esto de aquí Uh, que ya tengo la luciérnaga Loco Ya tenemos luciérnagas Como amor de capítulo Vale, nos hemos pasado ya un poco Aunque con los recortes que había hecho Lo tendremos ya aniquilado Ya tengo las luciérnagas Para hacer la linterna Y así poder ir a la mina Con lo cual está perfecto Eso sí Lo que tenemos que hacer es Conseguir comida Conseguir comida Porque ando un poco canino Últimamente de comida Así que nada Voy a ver si consigo lagartijas Voy aquí haciendo más maíz Y tengo que aumentar las plantaciones Para poder aumentar el tema de la comida Che, 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 che Creo que es una muy buena idea Y ya está Así que lo vamos a dejar aquí En el día de hoy Estamos muertos de hambre Voy a salvar por si acaso Que esto se nos va a liar Mira la cantidad de autosaves Que se hacen aquí Es una cosa espectacular esto Bueno, pues Aunque tengamos un poco de hambre Se está cocinando aquí Un poquito Los frijolitos Aquí, vale Frijolitos Mira, ya está casi Sí, sí Mira, ya me empieza a bajar la vida Ojo, cuidado con eso Porque me empieza a bajar la vida Mira, 68 67 ¿Conseguiremos sobrevivir Para el siguiente capítulo? Pues ya lo veremos Eso y nos iremos a la mina Si en caso de que sigamos con vida Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao